Música Bienvenidos a nuestro municipio de Cogo, un municipio de 24 mil habitantes, 136 kilómetros cuadrados de parte de nuestro municipio. Estamos a 45, una hora de la ciudad de Bogotá. Gracias hoy por estar aquí en nuestra fundación y todas las entidades que vienen aquí, que hacemos parte de un trabajo vancomunado como es la salud y como es el bienestar de nuestra familia en nuestro municipio. El tema de salud es complicado, las autorizaciones se demoran, las citas médicas no son fáciles de conseguir, entonces esto hace que los procesos médicos sean cada vez más largos y estas alianzas que se logran facilitan estos procesos para estas personas. Bueno, pues afortunadamente el municipio fue elegido para prestar esta brigada de salud, beneficiando a 500 personas del municipio de Cogo, estamos totalmente agradecidos con la fundación y con la gobernación de Cundinamarca por traerse estos beneficios de salud. En el servicio de prestación de salud integral con este convenio que hicimos con la fundación, también se establecen unas charlas y unos talleres que llevan a la comunidad a entender en materia de disminución de violencias cómo debemos actuar y desde luego las charlas también van enmarcadas en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas que tienen otro efecto negativo en la sociedad. Bueno, no solo el tema de la salud debe ir solo salud física, sino también la salud mental y creo que pues también las personas que asistieron, como que no solo a que lo revise un médico, sino para mirar cómo está el tema familiar y uno siempre estar unido con la familia, me parece que son talleres como para reforzar todo ese tema de la familia y de que uno siempre debe estar unido porque pues realmente es con las personas con las que uno cuenta siempre, siempre en cualquier momento, pues es la familia. Estos talleres son el fundamento de las brigadas integrales porque les permiten recordar y fortalecer a las personas las estrategias para tener una buena convivencia ciudadana, para prevenir los conflictos, para que haya paz y armonía al interior de los hogares, a través de estrategias muy sencillas que ellos mismos pueden aplicar al interior de su hogar. Realmente acá estamos trabajando por la salud física y la salud emocional de las personas de Cogua. Muy buenos y realmente pues aquí en Cogua habemos muchas personas que lo necesitamos. Yo aprendí en el taller que hay que saber respetar y tolerar a las demás personas, así sean pequeños o por cualquier problema que tengan. Los talleres que nos dieron me pareció súper bien. Los tratos que uno debe dar a los niños, también para el diálogo en la familia, tratar de dialogar para que no haya conflictos de problemas ni riñas, de nada de eso. Es agradecida con todos por la atención que nos están brindando a nosotros los venezolanos porque vine con mis hijos también, mis nietos y nietas y mis yernas. Somos todos venezolanos y estamos aquí y nos han atendido muy bonito, le dieron regalo a mis nietos, a mis nietas. Hemos terminado esta jornada en Cogua con mucha satisfacción. Cerca de 870 consultas y múltiples atenciones de las que pudieron gozar toda esta población. Nos vamos muy satisfechos con la alegría de que hemos hecho una labor muy importante que ha generado un impacto social y en salud muy positivo para esta comunidad. Y con esta unidad de todos, la Secretaría de Gobierno, con la Fundación, con nuestro Ejército Nacional, con la Alcaldía Municipal y con todo el equipo de profesionales, esto es una bendición porque es muy importante, 500 familias focalizadas en diferentes partes como la tenemos en este momento y que es una atención integral en el día de hoy. Entonces, pues yo sí le agradezco a la Fundación, a todo el equipo de profesionales por brindarnos a nuestro municipio de Cogua este privilegio y sobre todo esta atención tan importante en cada uno de ellos. fundacionmarialuisa.org